Cierrame las puertas y la cara Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de creer Y vuelve a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir y te necesito Yo no sé Y aunque llore que pida sin flores No vas a volver Ya lo sé Digo a mi corazón como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pido te llores Te ruega y sin flores No vas a volver Te ruega y sin flores Te ruega y sin flores No vas a volver Y aunque yo no me quede No vas a volver No vas a volver No vas a volver y aunque yo le pido sin flores, no vas a volver, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos te lo hago entender, ya lo sé, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame, dime quién que te pido, te llores, te ruega y sin flores, no vas a volver, gracias.